¿Qué es el proyecto de bienestar personal y activación social? Nosotros desde el proyecto de bienestar personal y activación social lo que pretendemos es conseguir el empoderamiento de la persona, que ellos sean conocedores de todas las potencialidades y los recursos personales que tienen y en ese acompañamiento sean más capaces de salir de la situación por la que están pasando. Antes de empezar este proyecto, la autoestima estaba un poquito con un bajón. No veía ningún atisgo de esperanza ni de salida. Me sentía pues un poco desorientada. Estaba muy baja de moral y de todo y pasándolo bastante mal. Estaba muy mal. Pasaba muy mal. Me sentía muy triste, muy deprimida, muy decaída, sin esperanzas. Hacía falta saltar una barrera y es el tema emocional. El que las personas quiten esa máscara que tienen de pena y de dolor y que la cambien por otras. Esto lo conseguimos sobre todo a través de sesiones individuales en las cuales escuchamos y comprendemos la situación personal que está pasando la persona a través de talleres, de competencias. Me ha servido de ayudas para ir mirando hacia el futuro con optimismo y con una cierta seguridad personal y emocional. Empezó siendo un intento más. Ya no es dejarlo solamente en el intento, sino que hay resultados detrás de cada paso. Se ven más capacitados con nuevas habilidades para enfrentarse a problemáticas de empleo o de otros factores que en este momento tienen dificultad en su vida. Saber cuál es tu problema y cómo poder solucionarlo, resolverlo. Esto lo que hace es crear un círculo social para que la persona se sienta protegida, se sienta que le importa a alguien. Se pasa por un proceso en el que la persona no se encuentra sola, siempre se encuentra acompañada. Es de bastante ayuda poder sentir que estás acompañada. Tienen un avance a nivel personal y social, suelen crear vínculos, un poco la red social, utilizarlo también como empoderamiento de la persona. Les sirve para desconectar y como desahogo emocional y sobre todo para que tengan un día a día mejor y bueno y positivo. Te alegras porque ves que salen cuando acaban el itinerario de otra manera. Esperanza para pensar que se puede salir de las malas situaciones. Sentirme bien, saber que la protagonista de mi vida soy yo. Necesitamos cualquier perfil relacionado con el ámbito social. Como voluntaria para mí este proyecto realmente es muy emotivo y es emocionante trabajar con ellos porque te devuelven cosas muy intensas. Ves el avance de las personas y realmente yo creo que eso es lo que más cuenta. Por ejemplo, a mí me está sirviendo como un desarrollo y crecimiento personal muy grande. Aparte de tener experiencia en mi profesión, también como persona te ayuda a ver muchas cosas. Agradecer a todas aquellas personas que bien por una parte han colaborado con nosotros como voluntarios y como voluntarias en este proyecto y también a aquellas personas que han confiado en nosotros para que estemos cerca de ellas y les acompañemos. Muchas gracias. 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 Gracias.